Hoy la Fiscalía Federal realizó nueve allanamientos y se llama a este operativo la Causa Brilla porque una peluquería muy reconocida en la Ciudad de Resistencia fue allanada por una mega estructura a nivel provincial, una financiera, un mecanismo para evasión de impositiva y lavado de activos. Esto realmente llamó la atención de todos, Marlene. Exactamente. Bueno, empezó a partir y se inició a partir en realidad de un estudio contable que aparentemente generaba facturas truchas justamente para poder realizar este lavado de activos. Exactamente. Y sobre todo, ciertos personajes que están involucrados tenían la potestad o estaban ingresos en lo que era obviamente un mecanismo estatal. Y para saber qué pasó, qué se secuestró, quiénes son estos personajes, tenemos en comunicación a nuestro compañero, a Guillermo Arrieta, nuestro compañero de Norte Grande Federal. Bienvenido, Guillermo, Marlene y Ezequiel, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Marlene, Ezequiel a la audiencia. Exactamente, una maniobra muy compleja desde varios hechos que se fueron investigando que comienza con una denuncia de un comerciante que recibió una inspección de la CIP a donde le exhibieron una serie de facturas que había emitido él y las desconoció. Dijo que él nunca había emitido esas facturas, que nunca había facturado a esas empresas, a esas cooperativas. No solo eso, además facturaba por la provisión de productos que ni siquiera vendían. Esta denuncia se sumó a otras tantas de otros comerciantes que advertían esta situación de facturas que aparecían a su nombre pero que nunca las habían emitido y todos los comerciantes coincidían en un nombre y apellido de un contador que era quien tenía acceso a las claves fiscales. Esto obviamente hizo que la CIP se presentó ante la Fiscalía Federal denunciando esta situación irregular y comenzó allí el trabajo de la Fiscalía que termina descubriendo no solo la solución a través de los CUIT y además evadía impuestos sino que constituía sociedades anónimas, constituía fundaciones, constituía con claridad los CUIT y de esta manera también facturaba a través de estas cooperativas y fundaciones que eran proveedores del Estado. Todas estas situaciones, obviamente cree la Fiscalía, generaron un dinero espurio, un dinero ilegal que era introducido a través de múltiples maniobras al circuito legal a través de maniobras de lavado de activo y es por eso que hoy se han ordenado nueve allanamientos en donde se buscaba, además de dinero en efectivo, constatar, por ejemplo, domicilios, constatar vehículos que estaban siendo investigados y que se creen fueron los elementos adquiridos con esta plata malavida, ¿no? por parte de un grupo de personas de las que se los acusa la asociación iniquita. En este grupo de personas hay contadores, hay abogados, hay empresarios. Bueno, la títula de esta peluquería brilla que fue también allanada en la mañana de hoy se han dado dinero en efectivo, moneda extranjera de Brasil, Paraguay, moneda extranjera también de Estados Unidos, dólares se han secuestrado vehículos y hay un dato que se llamó atención y mucho de los investigadores que es uno de los departamentos allanados, fue adquirido por una de las personas acusadas de apellido Ayala, que es el escenario de Tito López, el líder piquetero muy reconocido en el Chaco esta persona, Ayala, había adquirido ese departamento, estaba en plena avenida Sarmiento un departamento muy lujoso por 180 mil dólares que pagó cuando, claro, los investigadores empezaron a ver el perfil fiscal de este hombre, no tiene manera de justificar de dónde pudo haber sacado 180 mil dólares para comprar este departamento, ¿no? el departamento fue allanado también, allí es donde vive este hombre, Ayala, junto a su esposa la propietaria de la placería brilla y que es parte de esta pieza acusatoria que hoy el fiscal federal, Patricio Sabadini, dio a conocer a través de estos allanamientos que ordenó la justicia federal Guille, en este caso estos personajes obviamente tenían especialidades son personas muy preparadas para poder armar esta mega estructura financiera ilícita en particular ¿hay alguna relación con parte estatal? Bueno, hay una situación que se da puntualmente en el Instituto de Agricultura Familiar que es un organismo del Estado en donde una de las acusadas, Yael Daniel que es una abogada de Presidencia Roque San Espeña que vive en resistencia es empleada de este instituto y además era proveedora del instituto a través de unas fundaciones y cooperativas que habían constituido justamente con esta situación irregular que yo les contaba es decir, estaba de los dos lados del mostrador por un lado trabajaba, trabaja, porque es personal de planta del Instituto de Agricultura Familiar instituto que fue intervenido hace pocos días por decisión del gobernador Leandro Ecero y además era proveedora de este organismo obviamente recibiendo de esta forma plata del Estado además está investigando a estas cooperativas y fundaciones como proveedoras al Ministerio de Gobierno durante la gestión anterior, al Ministerio de Producción y al Ministerio de Desarrollo Sostenible que estaba a cargo de Marta Zoneira estos organismos obviamente van a ser los titulares convocados porque van a tener que presentar algún tipo de documentación de acuerdo a lo que se ordenó desde la hospitalía, desde el juzgado federal para constatar si hubo o no irregularidades hasta ahora, hasta ahora, la situación que está comprobada es la del Instituto de Agricultura Familiar pero eso podría extenderse a otros organismos del Estado Guille, Diana Daniel es la esposa de Walter Pasco, que es parte del estudio contable Sí, exactamente, él es contador público, titular del estudio contable un estudio contable que está ubicado en Avenida Grajeras que fue allanado también en el día de hoy y ella es abogada Claro, trabajan en conjunto Sí, 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 se cree que trabajan en conjunto este matrimonio, ¿no? y se los considera, de acuerdo a la información que tenemos, como los líderes de esta organización a esta abogada y a este reconocido contador público A la vez tienen la organización de la Fundación Brilla también que estaba destinada a crear pelucas de pacientes oncológicos Claro, bueno, se cree que a través de esta fundación y otras que fueron creadas triangulaban, ¿no? y eran, figuraban como proveedores del Estado pero además utilizaban estas fundaciones para facturar y evitar pagar impuestos, ¿no? Sabemos que las fundaciones y cooperativas tienen beneficios fiscales y utilizaron justamente este tipo de instituciones para poder evadir impuestos Guille, dentro de las cosas que se secuestraron hay armas, hay también divisas hay dinero que realmente muy irregular en este sentido ¿Desde cuándo se empezó a originar esto? Bueno, se cree que esto comenzó en el año 2019 por lo menos desde esa fecha radican las primeras los primeros documentos, ¿no? Sí que se lograron secuestrar desde el año 2019 hasta la fecha por lo que, bueno, se cree que el monto de evasión fiscal y el monto de dinero que eventualmente se podría haber lavado es importante se secuestró dinero en efectivo dólares, reales, guaraníes se secuestró un verdadero arsenal en uno de los domicilios puntualmente en un domicilio que está ubicado en calle Liniers donde tenemos entendido funciona también una sucursal de esta peluquería armas de todo tipo municiones de todo tipo que fueron secuestrados y que seguramente bueno, el titular que es justamente esta persona apellida al Yala mano derecha de Tito López deberá justificar, ¿no? si tiene la documentación pertinente son armas que además son muy costosas para los fiscales para los investigadores ellos tienen la sospecha de que compraba armas justamente con plata espurna con plata mala vida como uno de los métodos de lavado de activos claro es en este caso Ayala el marido de la de su esposa es la que estaba encargada ¿no? de la organización con la fundación Brilla también sí, exactamente exactamente ambos están están investigados en esta causa sus domicilios fueron allanados fueron relevados la información fiscal ¿no? el secreto fiscal fue relevado para poder conocer también información que tenga la CIT y que tengan los bancos respecto a esas personas claro Guille en las últimas horas se dio a conocer que posiblemente en esta casa de Liniers anteriormente hace menos de un año año y medio quizás antes de la pandemia puede ser allí funcionaba un medio radial luego se fue modificando ese lugar y ahora bueno fue obviamente donde ingresó esta peluquería Brilla ¿hay algún tipo de situación irregular con respecto a eso? bueno por lo menos en la investigación que o en los datos que se dieron a conocer hoy no hay ningún tipo de vínculo respecto a a esta radio ¿no? claro pero bueno sabemos que cuando se lava activo se utilizan múltiples formas es un medio muy complejo de investigar porque justamente quienes se dedican a lavar activos procuran evitar que se logre la trazabilidad del dinero ¿no? el camino del dinero que se logre evitar siempre logran evitar o pretenden lograr evitar que se sepa de dónde salió ese dinero ¿no? los denominados delitos precedentes que se habla y mucho en el tema de lavar activos se utilizan maniobras de todo tipo ingenierías económicas para ocultar el origen del dinero y hacerlo parecer legal ¿no? a través de la adquisición muchas veces de bienes claro bueno Guille la verdad que vamos a seguir seguramente y junto a vos también la causa de cerca donde haya más información y más detalles por supuesto lo vamos a informar desde aquí así que te agradecemos toda la información que pudiste compartirnos como para tratar de entender de qué se trata esta causa a partir de hoy denominada brilla así que muchísimas gracias por el aporte gracias a ustedes que tengan buenas noches igualmente buenas noches